Bien, estamos visitando la Escuela 588, estamos con Mirta Lanaro, que es docente aquí de la institución. ¿Cómo le da? Buenos días. Buen día, chicos. Bienvenidos. Están invitados al almuerzo. Estamos celebrando 105 años de historia de la Escuela 588, que cumplió el pasado sábado 30. Y bueno, hoy con los alumnos, con la visita de autoridades, con la visita de ustedes, entonces recibimos de obsequio tortas de exalumnos, postre, y bueno, y tenemos el agasajo de un gran almuerzo hoy con todo el alumnado, de un arroz con pollo elaborado por la señora Delgado, que es el segundo año que nos regala. Bueno, un día lindo le tocó también a pleno solo hoy lunes, a pesar de que el aniversario fue el sábado. Así es, un hermoso día, y bueno, y muy felices, y siempre renovando proyectos y agradeciéndole a Dios por la fuerza y el aliento que nos da, incluso con algunas adversidades a veces, pero siempre estando al lado de los chicos, con sus problemáticas, ayudándolos a superar, a que sean personas íntegras, a pesar de todas las adversidades que tenemos a veces en los hogares y las problemáticas que aquejan nuestra sociedad, pero ellos acá están contenidos. Para nosotros, todos los días es el cumpleaños de la escuela y todos los días es el Día del Niño. Todos los días los recibimos con mucho cariño, con mucho amor, les preparamos un almuerzo diario espectacular y siempre agradeciendo a todas esas almas solidarias y generosas. Hoy tenemos banana de postre para los 250 chicos y las tortas que también nos regalaron. Bueno, un aniversario siempre es especial, una escuela muy representativa también de esta zona de la ciudad. Mira, yo hace seis años que estoy acá, traté de sumarme de la mejor manera y me sumo al director, a Néstor Piedragüena, siempre en acompañarlo e impulsarlo en todo lo que haga falta, pero no dejamos de reconocer a todos los que nos antecedieron. Acá, en este edificio, está funcionando desde el año 1951. Anteriormente funcionó en tres locales. Por José María Gómez, frente al Buen Gusto, la primera vez. En frente a la Placita Flores, en Caguazú, Independencia, en la segunda oportunidad. Y por Caguazú, donde ahora es la casa de la familia Gómez, fue su tercer lugar. Eso fue un trabajo muy lindo, de mucho esfuerzo. Y bueno, hoy recordamos y saludamos a todos los... En la figura de Doña Juana Verón de Olmedo, que ella fue directora en el año 1919. A ella le debemos hoy el reconocimiento popular que tiene la escuela, que la dicen Escuela Verón. En honor a esa gran directora, Doña Juana Verón. Muchas gracias y felicitaciones, que pasen muy bien. Muchas gracias, chicos. Y bueno, ahora los alumnos van a degustar el arroz con pollo, van a tener torta y van a tener banana también para degustar. Así que muchas gracias y a toda la comunidad de Mercedes, que siempre nos tiene en cuenta. A todos los que pasan por acá, a los maestros, a los suplentes, a los profesores, muchas gracias. Y bueno, hay que seguir trabajando y sumando años. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!